Hola, buenas, somos Rosana y Máxima y lo que hemos hecho son talleres de cognitiva natural. Creamos un grupo de amigas en donde de manera periódica nos juntamos y rehacemos nuestros propios productos para nuestro uso diario. Al tener esta iniciativa de Colotras nos parece muy bueno compartirlo, porque lo estamos haciendo físicamente en una casa rural, que es la Renda y Cresc, que está a 10 minutos de Andaledoero, y de hacerlo extensivo para más grupos locales y al mismo tiempo hacerlo online, pero hacerlo online in situ porque suelen surgir dudas sobre el camino cuando empezamos a elaborar. Sí, el querer dar forma a este taller viene de la demanda de amigos y conocidos y que obviamente desde casa no podíamos satisfacer. Por lo tanto, nos lo hemos planteado. Al principio es una idea un poco entre amigas, pero como cada vez hay más demanda, pues bueno, para todo el mundo que esté... Hacer los tensiones, sí. El inicio de estos talleres fueron a raíz de un pequeño problema que tuve con un cosmético que me hizo investigar e indigar un poco el mundo de las plantas. Sí, a mí me da a probar, pues a veces el champú, el serum, y poco a poco, bueno, yo me engancho, yo claro, yo utilizo ese producto y ya no quiero utilizar el producto nada normal que utilizaba antes. Le damos las gracias a Ecolatraset por darnos esta oportunidad y bueno, pronto iréis sabiendo cositas de nosotros desde la página web La Renle Cresc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!